Bueno, no, wait, voy a usar mi celular antes de... ¿Y dónde está? Ah, ¿y se lo trajo? Ya, ya. Sí. Yo no traje mi ayuda, yo lo he dejado ya que tanto. Bueno, ahora sí estoy ready. Yo no estoy ready, pero así empiezo. ¡Oh! ¡Hello, volví! ¡Volví! Yo sé que todos me añoraban. Haz un zoom. Espere, vení. Ya está. Ahora sí. ¡Hola, hola, hermosuras! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Otra vez volvimos a las tres. Bueno, nunca habían metado putas, pero... Pero las tres. Pero volvimos a reencontrar a las mejores. ¡Ablis! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, sí! Aquí ponme una canción, a ver si pasa ahí. Ha estado editando. Editando. Ha estado editando como un minuto. Y le ponen a Maralita. Venga, le tengo una pregunta. Hagamos un... ¿Cómo es que se para el mundo acá con Karla? Yo no sé qué tengo que... Ella porque siempre en mis videos... Así hago lo que es. Le sigo en mis videos como la edición. Y así hago lo que es. Bueno, vamos a seguir. No iba a decir eso. No, que iba a decir. Ah, no hay que se para el mundo. Yo ya estaba preparada. ¡Sí! ¡Sí! Un momento nos vamos a sentir Karla en Sevilla acá después. Hagámoslo. ¡Y! ¡Sí! ¡Sí! O sea, él así tiene que decir. ¡Que se para el mundo! ¡Qué guay! Buenas casalistas. Listo. Ay. Empezamos mejor. Empezamos mejor. Bueno, vamos a hacer el reto que se llama... ¿Quién es más probable? ¿Qué? Básicamente se trata de que acá tenemos unas preguntas y acá tenemos tres hojas cada una con los tres nombres. Entonces, es súper evidente. O sea, ella es súper mala para arreglar la escenografía. Aquí tiene copiado todo en vez de colocar esto como más chiquito y que no se ve arte de ser reguero. No, no sé. Ay, sí, sí. Sí, me veo. ¡Sigamos un zoom! ¡Tranca la cámara, por favor! Entonces, es solo... ya. Vamos a hacer magia. ¡Bien! ¡Magia! ¡Magia, magia, carajo! Listo. Bueno. ¿Qué dices de con Rosa? Bueno, entonces vamos a empezar. Cada una va a hacer una pegada. ¿Listo? Entonces, yo empiezo. Ah, estos son mis papeles. ¿Quién vas a probar? Soy yo. Que se peleen en cualquier lugar. Por aquí, por aquí. Ah, bueno, es que yo no conozco a Isa porque yo soy muy peliona. Entonces, digamos que... Ah, no, entre Isa y vos, güey. Bueno. Esa es. Sí, esa es más poliana, Liza. Sí. No. Soy muy poliana también. Bueno. ¿Quién es más probable que haga una locura en público? En cualquier público. ¿Qué dice? ¡Ay, ve! Sí, no vamos a hacer nada. No, 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 no. A ver, chifas, no. Sí, no se va a comer. Bueno. ¿Quién es más probable que viendo una serie o película se crea el actor? Sí, yo. Ana y sus fantasías. El mundo de Ana. Hasta el mundo de Ana. ¿Quién es más probable que leer la vida por cualquier cosa? ¿Usted es féril? Por cualquier cosa. No sé si dices de verlo también. Ay, no es que sabe que veré estas dos sofrían. ¿La tú? Sí, creo que sí. ¿La tú? Sí. Es la siguiente pregunta. ¿Dónde ibas? ¿Quién es más probable que se acueste a las 2 de la mañana? O más, o a las 4 de la mañana. Cada una. Todas. Sí. Sí, todas. Todas. O sea, yo no acuesto siempre 3, 3 y media. Bueno. Bueno. ¿Quién es más probable que se meta a la piscina a las 8 de la mañana? Obvio yo. Es como una bebé que nunca ha ido a una piscina. Madruga a las 6. A las 7 de la mañana ya tiene un vestido de baño puesto. Y no, vamos a piscina. A mí me da rabia porque a Juliana no le gusta casi. O sea, yo soy de broncear, me teme media horita. Sí, porque no me gusta que se me haga. A mí me gusta disfrutar la piscina. Y cuando iba con la y yo, yo, Juli, metete. No, qué piso. Yo me metí como una hora y era así como. Como me sentía como un huevo en remojo. No, me agarro. No, es que me guste mucho. ¿Quién sigue? Bueno. Ah, no. Sigue usted. Yo ya le dije a la piscina. Ah. Ah, no. Sí, sí, voy yo. ¿Quién es más probable que no vaya a una fiesta? No sé. Depende del por qué. Depende. Yo no voy a ninguna fiesta. Yo tampoco voy a fiestas porque no me gustan. No me invitan. No, sí me invitan, sino que no sé, no me gustan las ajas, estoy muy cansada. No, yo digo que yo. Yo casi no voy a fiestas. ¿Qué es la dos? Sí. Bueno. Sigue Juli. Ya, yo la acabé de cinta. Sigue ahí está. Bueno. ¿Quién es más probable que no doble la ropa, sino que la tire al clóset? Sí. Mamá María. Sí, fue igual. Y Isa. Yo. Yo sé que de Isa y Juli. Yo digo que Isa. Ya, últimamente. No, mentiras. No, mentiras. Yo creo que de Isa y Juli. Sí, me puedo dar cuenta que es la pijama de la jornada embutida. Yo soy muy ordenada en ese sentido. No, oye. Bueno, no hablo del micrófono, esto es lo que les hago el clóset. No, pero si Ana María sí sé. Pues solo porque me siguen. ¿Quién es más probable que toma haga el ridículo? Pues que emborrachada. Haga el ridículo. Pero es porque emborrachada. Yo la hago siempre. Pues aprendí. Yo creo que Ana. Uy, no todas. Isa, Isa no sé Isa. Pero yo, Ana María. Pues yo, el único ridículo que hice fue con vos bajando esa loma de esa tope. Sí, eso iba a decir. Ana, Ana es así. Esa se prende volviendo un pozo. Ana María es súper. Diga, bueno. ¿Quién es más probable que... Perdón, mi letra tan horrible. ¿Quién es más probable que pruebe cualquier comida? O sea, cangreo con popó. Le pueden dar veneno si quieren, chicas. Una garras y ve todo. Yes. No, Isa no... Sí. No sé. Pero ella no recibe todo. Yo sí recibo todo, en serio. Lamben una papita. Y si me la... Sí, eso es que... Bueno, me la saco. Le saco un chicle. Qué de verdad, se dice. No sé, da. ¿Quién es más probable que coma... Ah, tío. Todo el día. No, no. No, no. Que coma todo el día. ¿Ellas dos? ¿Todas? Todas mejor dicho. Todas como no solía. Todas la acabamos. Todas la acabamos. Todas la acabamos ahí. A ver, ¿quién es más probable que se emborrache? Ana. ¿Yo? Ana. Ana María. Ana María se toma una gaseosa y ya está. ¡Figo! Ana María. Ana María. No, Ana María. No, Ana María se prende con una mazamorra. Ana María. ¿Quién es más probable que tener una relación estable? Ay, no se puede. Yo creo que a Juliana. ¿Sí? Yo creo que a Juliana. Ni yo creo en mí. Yo creo que a Juliana. Me dijo en las tres. No. Eso lo tindí que poner en el canal. ¿Será que yo? Yo creo que a Juliana. Yo creo que a Juliana. Haciendo hace poquito con un actor de ahora en día de... Que se besaban por cualquier cosa. ¿Qué? No me acuerdo. Íbamos a grabar una frase. Sí, yo. Listo, me refiero de aquí. Adiós. ¿Por qué me te delaté con el nuevo actor de tu voz? No, todo está good. Ya terminamos, chavón. Llegamos al final de este video. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden darle... Me dejó cortico. Like. No, eso quedó muy largo de decir eso. Recuerden darle like. Esto se fue todo rápido, ¿no? Sí. Vamos a suscribirnos. Eso. Ahí todas. Ahí va a aparecer. Suscríbanse. Seguirme. Bueno, seguirnos en todas las redes. Juliana quiere decir algo. ¿Puedes hacer alguna red? Ah, yo pensé que iba a decir un discurso. No, todos sigan con sus sueños. Me pueden seguir en Instagram. Yo sé. Julia Uribe. Julia Uribe Roth. Y también en Facebook, así como Juliana. Julia Uribe Rodríguez. Y ya. ¿Qué? Vamos al frente. ¿Y cuándo eres mi Facebook? No. Pero en Instagram. Sí, en Instagram. Sí, en Instagram. Sí, en Instagram. En Instagram como Guerra22, guión bajo Isa. Y en Facebook, Isabela Guerra. Me parece que... Antes de que sigas armando este lector, en mis redes, en todas, a no son blogs. Ya cambió todo. A no son blogs. No más puntos, no sé, tres. No más enredos. Yo sabía que iba a decir eso, que es lo peor. Y bueno, nada. Nos vemos en un próximo video. No, esperé. Comenten qué quieren, qué hagan. Y veo otra vez con estas dos princesas. Bye. Bye.